Muy buenos días, gracias por la invitación a este simposio de lo que es Smart Mining. En este caso vamos a presentar al proyecto que abeco, cómo va a ser la mina digital dentro de este nuevo proyecto que tenemos en Perú. ¿Cuál es el propósito que tiene América? Es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Cuando hablamos de reimaginar la minería, nos debemos preguntar qué podemos hacer en la minería y cómo vemos su futuro. Desde el punto de vista de innovación, cómo podemos pensar de una manera diferente e innovadora, tanto para la minería como para toda la cadena de valor. Para mejorar la vida de las personas, más allá del trabajo que hacemos y las utilidades que generamos como empresa, es generar impacto en todo lo que tocamos y en cada persona con la que interactuamos. Dentro del rol que cada uno de ellos tiene, dentro de la empresa o alrededor de las comunidades. Anglo tiene un modelo que le llaman el Future of Smart Mining, que es una conjugación de lo que es tecnología y digitalización con lo que busca un plan minero sustentable. En este caso vamos a hablar de dos puntos o dos pilares que tiene este modelo, que es minería inteligente para transformar datos a productividad y que se tenga una mina de aprendizaje conectado entre todos los procesos. Y una minería moderna, que es una minería moderna, que es una operación segura, remota y con menos exposición de peligro hacia las personas con las que trabajan dentro de ella misma. ¿Cómo hemos hecho este roadmap hacia lo que es una mina digital? Lo que buscamos es transformar una mina tradicional a una mina digital usando tecnología, equipos multidisciplinarios integrados y la automatización de las diferentes funciones y procesos. Hace muchos, muchos meses, al inicio de todo, se empezó con la selección de las tecnologías. En cada uno de los procesos, vamos a ver la mina y vamos a ver la planta. ¿Cómo hacemos la implementación de un plan? Luego de haber seleccionado la tecnología. Y luego del plan, desarrollar toda la parte de ingeniería y para esta implementación digital. Que comprende, en algunos casos, equipos, redes, sistemas. También se vio el tema de automatismo en la mayoría de procesos y cómo podían ser visualizados y monitoreados y controlados. Y se vio también una sala integrada de operaciones. Pero fuera de toda la parte tecnológica, sistemas y subsistemas, también vemos el tema de tener los procesos que estén integrados. Hacer sinergias entre las diversas áreas. Ahora, luego que buscamos, la transformación digital no solamente es tecnología e innovación. También es personas. Entonces, en esta parte de entrenamiento, hemos ido muy de la mano en buscar la nueva manera de pensar en cada una de las personas que van a trabajar en la operación. Y también hemos visto el tema de inclusión con respecto a los trabajos dentro de la región. Esto ha sido muy importante para que podamos todos estar alineados a que la manera de trabajar para que AVECO es tener la mina digital. Y posteriormente, en mina ya empezamos, pero vamos a obtener la operación propia de toda lo que es la mina digital. Tanto en mina, planta y las otras áreas. Cuando hablamos de reimaginar la minería y hablamos de las diferentes disciplinas, hablamos de la parte de geología, la parte del tajo, dónde están las leyes, cómo se va a hacer el plan minero. Sabemos que tenemos los planes anuales, planes de 12 semanas, plan mensual. También vemos la parte de cómo va a estar la parte operativa de los equipos mineros. Posteriormente, tenemos la parte de procesamiento en la planta, que es la que está en construcción actualmente. Y en paralelo, de una manera transversal, vemos todo lo que es el gerenciamiento de activos, donde observamos cuáles son las condiciones de las variables críticas de cada uno de los activos y que van a permitir darle sostenibilidad a todo el proceso productivo. Y finalmente, para cerrar la cadena de valor, tenemos la parte de marketing, que se encarga de ver toda la parte de planeamiento de los concentrados que vamos a producir. Para aterrizar en el proyecto Keyabeco, Keyabeco es un proyecto que se está desarrollando en Perú, en la región de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto. Consta de cuatro áreas principalmente, la parte de alimentación de agua, que está en alta montaña, más o menos a 4.000 metros de altura. La mina, que está más o menos a 3.000 metros de altura, 3.500 metros. La planta concentradora, que está en un área que se llama Papujune, que está también a 3.000 y tantos metros. Y en la parte de facilidades del puerto, por donde vamos a hacer la exportación de nuestros concentrados. Bueno, para empezar, lo que es mina, este es un, podemos ver dos equipos, un camión al lado izquierdo y la perforada al lado derecho. Ambos estamos trabajando en forma autónoma del inicio de la etapa de preeminado. En camión, cuando hablamos de un camión, aparte de todas las señales de lo que es GPS, algunas luces, el sistema de radar, algo importante acá es que no es que el camión se le añade todos estos componentes y inmediatamente llega a ser un equipo autónomo. Tiene muchos sensores dentro del propio camión adicionales y también tiene un controlador independiente. Por ejemplo, en el cilindro de lo que es dirección, tenemos algunos sensores que nos permiten saber, como si fuera un lazo cerrado, en qué posición está realmente físicamente el equipo y esa información va al controlador y sirve como una realimentación para estar seguros de que el mando que yo realicé es el que se está ejecutando con el equipo autónomo. Entonces, tenemos el camión, también tenemos las perforadoras, que adicionalmente a todo el sistema de GPS también cuenta con muchas cámaras alrededor del equipo. De igual manera, nos permite hacer el control con alguna instrumentación adicional y con algún controlador que trabaja como sería un cerebro para la perforada autónoma. Adicionalmente, tenemos todo lo que es el monitoreo de salud de los activos. En el caso de las palas, algunos PLCs, en otros equipos, algunos controladores. En el caso de las perforadoras, unos controladores que llaman CCI. Todo esto lo que va a permitir es tener información de monitoreo de la salud de los equipos en línea. Y esto se suma a toda la información de la operación propia que ya se tiene dentro del tajo. Es decir, yo voy a tener data no solamente propia de características de la mina, sino también cómo va la operación, cómo va la performance de los equipos y cómo van los signos vitales de cada uno de ellos. Toda esta información me va a permitir tomar decisiones de una manera muy anticipada, digamos, de una manera predictiva y prescriptiva. Vamos a hablar de lo que es la concentradora o de lo que sería la concentradora porque todavía está en etapa de construcción. Nosotros, al inicio de todo el proyecto, se decidió tener una plataforma, una Digital Twin para la planta concentradora. Y la plataforma que se adecuaba para conseguir este propósito era el sistema Comos de Siemens. Este sistema Comos nos está permitiendo trabajar desde la época temprana de la ingeniería en todo lo que es la ingeniería de la planta. Acá podemos verlo desde Arma PNID. También nos ha permitido ver todas las simulaciones en un modelo en 3D. Y ya en la operación propia nos va a permitir hacer simulaciones bajo modo offline o bajo modo online. Usando también algunas otras herramientas que al final va a permitir adicionalmente también llevar todo lo que es el mantenimiento de cada uno de los equipos propios de la planta. Entonces, esta plataforma Comos nos está permitiendo trabajar desde la etapa de ingeniería hasta la etapa de operación. Como podemos ver, esta plataforma Comos ha podido de inicio de la ingeniería de detalle usar módulos de lo que consta lo que es ingeniería eléctrica, las hojas de datos de los equipos, el modelo 3D de todo el proceso, de la planta, toda la parte de ingeniería del proceso, de la parte molienda, chancado, el gerenciamiento de la documentación que es algo clave porque cada equipo tiene toda una información de manuales, de operación, manuales de mantenimiento, las órdenes de compra, información propia del proveedor hacia el equipo y todo esto está bajo este gerenciamiento de documentos, la ingeniería de control, cómo vamos a hacer los lazos de control dentro de los PLC, la ingeniería propia de lo que es instrumentación y la parte eléctrica y finalmente la parte de mantenimiento a través de algunos módulos. Algo importante de esta plataforma Comos es que trabaja bajo un solo identificador único para cada equipo y ese identificador se mueve en todos los módulos que consta la plataforma. Este, digamos, este motor que hay nos permite trabajar desde el modelo 3D, los PID como se comentó, los diagramas eléctricos en este caso es un diagrama unifilar y tenemos los diagramas de funciones propios para configuración de los PLCs tenemos también la representación de los componentes mecánicos esto me va está permitiendo rápidamente diseñar todos los que son los gabinetes de interfaces en el campo y posteriormente todo lo que es la configuración dentro de lo que es la plataforma PSC7 que es parte también de Siemens en la parte de mantenimiento hay algunos módulos adicionales como es el MRO que me va a permitir identificar digamos bajo una inspección si tengo alguna actividad que tengo que realizar de mantenimiento y la cual se va a registrar a través de una interfase con nuestro sistema SAP entonces en este sistema yo puedo inmediatamente interactuar con la información propia de cada uno de los equipos su manual es de operación los diagramas puede ser eléctrico o instrumental de tal manera que el técnico en sitio pueda tener mayor información y con eso pueda tomar mejor decisión al realizar las actividades de mantenimiento toda la data que vayamos a recolectar también va a requerir tener un gestor de lo que es data histórica también se ha incluido dentro de esta plataforma vamos a tener la colección y almacenamiento de todos los datos el monitoreo y notificación de la salud de todos los activos estamos incluyendo una plataforma online de los equipos críticos se han identificado 41 equipos críticos de todos los procesos en los cuales vamos a tener el monitoreo online vamos a tener también el reporte de análisis de los procesos un reporte integrado del negocio y las notificaciones móviles que podría ser a través celular o tablets igualmente todo el modelo de tiempo también va a estar con una interfase hasta todo este sistema de del historiador de datos no presentamos de ramas porque todavía esta parte está en proceso de desarrollo y como lo que comentaba también vamos a contar con una sala integrada de operaciones donde todas las áreas involucradas de geología planeamiento de mina la operación propia de la mina con sistema autónomo de monitoreo la parte de proceso la parte del puerto y la parte de gestión de activos que van a estar integradas en una sala integrada y esto es desde el inicio de la operación que se prevé para el año 2022 las conclusiones que podemos tener en la implementación de este de esta mina digital es capturar la oportunidad de usar tecnologías maduras y probadas para soportar el negocio y a todos los procesos operacionales alta montaña mina planta puerto habilitar a los colaboradores para que puedan evolucionar en su manera de pensar y forma de trabajar desde una mina digital e integrada esto es algo que estamos trabajando desde el inicio que no como le comentaba no solamente es tecnología no es solamente innovación es pensar de una manera diferente en cada rol que cada una de ellas ellos tienen y finalmente el principal objetivo es la búsqueda de la excelencia en la eficiencia efectividad y seguridad operacional estamos seguros de que vamos a obtener buenos indicadores de gestión hacia eso estamos trabajando quiero acabar la presentación solamente con un mensaje que me gusta mucho que es el futuro no se espera se debe conquistar es maravidad eso ahí acaba mi presentación no sé si hay alguna pregunta muchas gracias gracias